el cuartel de la policía no yo vine aquí hoy porque nosotros allá arriba en el ensanche water le estamos cambiando el cinco mucho trabajo con mucho trabajo porque no tenemos este en lo económico y tratamos con tratamos con el carpintero para que no hiciera no hiciera eso por 18 mil pesos aquí le estamos pagando pero cuando le vamos a pagar lo último dice que hay que darle 25 mil pesos no lo tenemos le hemos pagado aquí está lo que le hemos pagado 18 mil pesos queda esto entonces yo vengo a la policía para que la policía esté pero la gente está la gente está que oye los negocios no los respetan es la remodelación del club cuál es el nombre del club el sánchez duarte sánchez duarte entonces te tratará un poco por cuantos 18 mil pesos ahora él quiere 25 mil por encima no no quiere que le den 7 mil pesos más no lo tenemos no lo tenemos después 18 18 y la que aquí está aquí están estamos pagando lo que queda ya le hemos pagado todo con él aleja no es aleja que el sin no vino roto no vino partido y él tuvo que partir y no es verdad el sin vino partido de donde mario este ahí al lado de 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 la bomba ahí fue que lo compramos y ahí lo coló ahí ellos lo partieron y ellos vinieron y lo pusieron ahí entonces qué pasará de ahora en adelante exactamente qué pasará con este señor que usted le pide a las autoridades no 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 que la policía resuelve el problema que lo que está aquí no porque si nosotros tuviéramos un tuviéramos este un presupuesto para resolver ese problema de ese club que es un club un club del pueblo nosotros no tuviéramos problema pero nosotros estamos mendigando 18 mil pesos y aquí se lo mando de ahora